Me traiciono mi amorcito, que mal me siento señores Pero así es en esta vida, hay buenas, malas y peones Mi corazón ya me dijo, tu búscame otra y no llores Te dedico esta canción, grábatela en la cabeza Hay miles en este mundo, para que quiero tristezas Tal vez yo salí ganando, lo siento por tu pareja Que te compre quien no te conoce Es muy triste tu forma de ser Ni tú sabes lo que andas buscando Y yo tonto tratándote bien El que mucho abarca poco aprieta Y eso tú ni volviendo a nacer Voy a buscarme un amor, que en verdad tenga sentido Tú ya pasaste a la historia, lástima tiempo invertido Hoy de todo me arrepiento, menos de haberte perdido Si te duelen tus verdades, perdóname cariñito Pero lo negro no es blanco, ni lo grandote chiquito Eres pura fantasía, lástima cuerpo bonito Que te compre quien no te conoce Es muy triste tu forma de ser Ni tú sabes lo que andas buscando Y yo tonto tratándote bien El que mucho abarca poco aprieta Y eso tú ni volviendo a nacer Y eso tú ni consists de ver